Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro emocionante episodio de Indivisible. Soy Sivitian, empezamos. Bueno chicos, nos encontramos aquí, pero no quiero seguir avanzando. Prefiero primero investigar toda esta zona de aquí, que nos la dejamos. Así que con vuestro permiso vamos para atrás, a ver qué encontramos. Porque luego nos podemos dejar un montón de cosas y no me apetece. Aquí tenemos el salto espacial. A ver. Si me sale a la primera, ahí. Y aquí, a ver, esto. Vale. Ahí ya hay caminos que no existe. Nos habían dado una super habilidad. Super chachi. Aquí. Que como veis estoy haciendo al idiota. Madre mía, qué lío. Vale. Bravo. Hay que ir con cautela porque no sé qué me voy a encontrar. Es eso. ¿Y eso? La madre que lo parió. Y no me lo da como victoria. Mira, si está ahí abajo. Esto. ¿Aquí hay para engancharse a algún lado o no? ¿Esto qué es? Mira, lo bueno que tiene esto es que te vas rellenando la barra de energía arriba. Y que así puedes empezar el combate con una pequeña ventaja. ¡Aquí hay buena ! ¡Aquí hay una ventaja! ¡Aquí hay una ventaja! Disculpad este pequeño lapso. Bien, están tan juntos que no me entero de dónde están. A ver, me tengo que centrar un poco porque... Ahora... Decidle a mi gato copy que no volveré en una temporada. ¡Hey, pequeña! ¿Esto es un espíritu? ¿Esto cómo va? Bueno, aquí es donde he venido. Pero eso no puedo pillar ni de palo. ¿Así? No sé qué hay ahí, pero no. Vale, vale. Vale, vale. ¡Gracias! Vale, pues no le he hecho nada, o sea... ¡Aquí! Estoy un poco desconcentrado, eh... Tengo que decirlo... ¿Qué hay aquí? Vale, mira, loca, hay un 15 en el de esos ahí... ¡Sí! ¡Esto es un totem! No estoy seguro de cómo... Solo el serpente no puede hacerlo, creo... Quizás si concentro... ¡Suscríbete antes de lo que hacen! ¡Suscríbete! 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 Esto es un combate un tanto extraño... Pero o sea, porque tengo... Es que no pegan, o sea, es ridículo... ¡Suscríbete! Esto es un poco extraño. Que no pegan. Ridiculo esto. Básicamente este es el único que hace algo. Es que así no se puede. Me la va trapeando. Esto es tristísimo. Bueno, por lo menos esta ya... Todos a darle ahí. Darle caña. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Madre mía, que dolor de cabeza. En serio. Combatir así no es bueno. Para afuera. Concentración. He he he, con mi cerebro. ¡Wow! Ahora tienes que hacer eso con los otros tres. ¿Dónde están los otros tres? Vale. Vamos a seguir investigando por aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Qué maravilla! ¡Hala! Que guay, ¿no? Vale. Tenemos ya todo esto investigado. Eso también, pero no podíamos... Me juraría que esto estaba ya... Cuidado. Ah, no. Habíamos venido aquí abajo, pero no habíamos ido para ese lado. Que guay, que guay, que guay. Vale, y esto... Digo, bien para arriba, guay, que ya lo hemos visto, o para abajo, pues vamos para abajo, porque para abajo no hemos investigado que hay, para guay. Pero por ahí no me puedo meter. No me puedo meter por ahí. Por menú de historieta. ¡Ah! ¿Podré meterme si hago esto aquí? ¡No! ¡Ahí, ahora sí! Eso sí que duele. ¡Toma ya! ¡Kamehameha! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga, venga! y seguimos investigando esta zona y no sabemos dónde nos lleva me he equivocado se ha curado se han curado se han curado se han curado se han curado no me acordaba ya de la protección da mucho miedo pero no hace nada ya está vale, fuera vale creo que nos pedía 10 eran 10 para el siguiente objetivo y aprovechando que estoy aquí les voy a cambiar de aspecto quiero más ataque pues hala, dame defensa igual tenía que haber esperado para tener los 20 pero bueno a ver si hago esto de una forma rápida y eficaz no sé dónde están no sé 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 aquí está vamos a hablar me gusta esta la 1 es la misma que la 4 a la 4 hay que desbloquearla vale, la 2 pero ya está vale de nada, gracias por el escupitajo vale, pues podríamos seguir por aquí, ¿no? ¡ah, esto es otra! ¡qué bien! bien, bien, bien un segundo, chicos vale, pues ya tenemos el segundo vamos a por el tercero por cierto, chicos suscribiros es muy importante ayudaríais mucho al canal a ver si llegamos pronto a los 1000 seguidores ¿qué hay que hacer, Blay? pero ya está y mañana sí estoy pensando igual en hacer contra y por fin Madre mía lo que me ha costado hacer esto Vale, o sea, tengo que ir ahora para arriba Vale, esto es donde ya he venido yo Vale Bien, por mí que me he suicidado Vale, vamos a ver el mapa Toda esta zona está ya hecha Me tengo que seguir por aquí Vale ¿Dónde voy? Vamos a tirar por aquí abajo Es que encontramos Por esta zona Joder Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí Vale, pues por lo de esto al menos por ahí Por ahí no puedo tirar O sea, tengo que dar una vuelta a los gilipcias Es alucinante Vale Vale Y esto lo hemos visto Y tenemos que ir por aquí Ahora es cuando empieza todo el jaleo del mapa De por dónde he ido Por dónde has venido A dónde vas A dónde vengo De dónde voy Y es un puñetero mareo Y un dolor de cabeza Vale Vale En principio voy bien Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón Perdón a todos Como ya veis estoy podrido ¡Hala que guay! 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 ¡Cancay! Vale. Adiós Chichi. Vale, hay otro más. Otro fuera. Vale. Esto no lo podíamos romper. Ahí está el chakra. Todo esto ya lo hemos visitado, en teoría. Está visitado, visitado, visitado. Esto no sé exactamente a dónde lleva. Pero está muy lejos de momento de mi ubicación actual. Vale. Están estos dos caminos de aquí abajo. Estos dos caminos de aquí. ¿El nudo de esos dos? Bueno, y esto, pero no sé a dónde lleva esto. No me acuerdo ahora. Yo creo que es uno de estos dos. No lo tengo muy claro, pero... Vale, vamos a ir a mirarlos. Vamos a echarles un vistazo. Yo creo que es por ahí. Vale. A ver. No, esto no es Necesito un poder para llegar ahí Con lo cual Tiene que ser este de aquí Es que no queda otro ¿Y es esto que no me has visto? ¿Por qué ahora? Vale, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Para que se monte eso Ya, hombre, ten cuidado Bien No había dado cuenta de eso ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, venga! La verdad es que está siendo un episodio un poco desastre Pero bueno, alguno tenía que ser Así que sé que me lo vais a perdonar Además, que leches, todo el mundo tiene días malos, ¿no? Aquí está el cuarto, sí señor Muy bien, Joseba, muy bien Ya sabía yo que era uno de estos Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir... Ir aquí, directamente Por eso tenemos que Bajar Todo lo posible Vale Y... Uy A ver, mira lo que hay abajo Vale, y esto es... Porque teníamos que ir para abajo Eso es Mira, por aquí, por aquí, por aquí Sí, era por aquí Abajo Y ya estoy Para abajo Bien Estoy con chichi Qué pesada Me da bien que se avecina a vos Por aquí Por aquí no se puede ir A ver, con mucho cuidado Vale Vale Que, que esto pincha tú, ¿eh? Con cuidado Pedazo combo ¡Oh, oh, 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 oh! Los compañeros ahora empiezan a ser como más divertidos, otra cosa ya son los bosses luego. Y un récord, entonces seguimos para abajo, entonces no puedo romper eso. Es increíble lo de fallar un Kamehame. ¡Suscríbete al canal! No era eso lo que quería hacer, pero bueno. Pero todavía no tengo claro cómo se hace. Al suelo y ahora todos a por ella. Al suelo y todos a por ella. Al suelo y todos a por ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es complicado, ¿eh? ¡Joder! A ver... Aquí no se puede ir para ningún lado, solo para abajo. Esto suena a jefe final. Una voz final, efectivamente, voz final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Os queréis venir conmigo chicos? ¿Alguien le ha robado el cráneo? ¡Ah, está muerto! ¡Ah, en una calla pesada! ¡Ah, está muerto! De un mordisco le quito la cabeza Su alma está vinculada a su cráneo La zona occidental de la ciudad, en la superficie No parece marcado como secundaria, pero bueno Bueno, la zona occidental... ¡Ahí está! Marcado Ya, o sea, me quieres hacer dar un volteo Del 15, charlote Pero bueno, eso lo vamos a ver En el siguiente episodio Seguramente es... Lo primero voy a guardar Bueno chicos, hasta aquí el capítulo de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Lamento el estado de mi voz Y la narración que seguramente no haya sido Lo buena que yo haya querido que se fuese Ha sido un placer pasar un rato con vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, os animo A que lo apoyéis con un buen like Suscribiros si todavía no lo estáis Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Ha sido un placer Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!